hola a todos bienvenidos al canal mi toys and craft a quienes recién nos visitan les comento que pueden suscribirse a este canal para poder recibir las notificaciones de vídeos de muchos diseños de amigurumis el día de hoy quiero presentarles un diseño muy especial ya estamos muy prontito de año nuevo en este caso del año nuevo 2023 y he preparado para ustedes un diseño muy curioso muy bonito que son unos llaveros con el motivo del horóscopo chino ahora que va a ser el año del conejo en este caso son inspirados en los muñecos daruma que son japoneses y son muñecos de propósito o también muñecos de la suerte para año nuevo espero que les guste tenemos dos versiones el que tiene la carita con la naricita y boquita en equis y el que tiene la naricita en rosa dependiendo del que te guste a ti puedes tú realizar muchos de ellos con diferentes facciones empezamos entonces amigos con el tutorial vamos a utilizar el color rojo empezaremos desde aquí de la base y terminaremos en la parte superior para eso vamos a utilizar un hilo en un tono rojo muy claro en este caso se llama cereza el código 3583 de la marca amigurumi es un hilo de algodón mercerizado y se teje con un crochet de 2.5 milímetros ustedes en su país pueden buscar un material similar para que nos quede un llavero de este tamaño para poder iniciar este tejido vamos a empezar con un anillo mágico este anillo mágico empezamos así damos una vuelta e ingresamos por el centro jalamos el hilo y vamos a iniciar con una cadenita dentro del aro que se forma aquí en el inicio vamos a empezar tejiendo ocho puntos bajos ahí vamos 1 2 vamos aquí con 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos jalamos el hilo de inicio se va a cerrar el anillo central y vamos a empezar inmediatamente la vuelta número 2 para la vuelta número 2 tejeremos 2 puntos bajos en cada uno de los puntos quiere decir que al finalizar esta vuelta vamos a obtener un total de 16 puntos bajos vamos ahora por la vuelta número 3 y vamos a tejer la serie de un punto bajo y luego realizaremos un aumento esta serie se trabaja durante ocho veces y al finalizar obtienes 24 puntos bajos para la vuelta número 4 vamos a cambiar el sentido de la serie y vamos a tejer lo siguiente vamos a hacer 1 2 y 3 puntos bajos luego vamos a tejer un aumento en este caso esta serie se repite solo durante 6 veces y al finalizar obtienes 30 puntos bajos estos 30 puntos bajos también los vas a tejer durante la vuelta número 5 es decir que la vuelta número 5 tiene un punto bajo en cada uno de los puntos avanzamos con el tejido y he realizado en la vuelta número 6 el tejido de la serie de 4 puntos bajos un aumento serie que hemos repetido durante 6 veces y al finalizar hemos obtenido 36 puntos bajos para la vuelta número 7 que es esta de acá hemos tejido un punto bajo en cada uno de los puntos es decir los 36 puntos bajos ahora vamos a tejer la vuelta número 8 que tengo aquí ya bastante el avance y para la vuelta número 8 tejemos 1 2 3 4 y 5 puntos bajos luego realizaremos un aumento esta serie se trabaja durante seis veces y al finalizar obtienes un total de 42 puntos bajos para la vuelta número 9 que es la que vamos a empezar a continuación vamos a cambiar la serie y en la vuelta número 9 vamos a tejer lo siguiente 1 2 3 4 5 vamos 6 vamos aquí con 7 8 9 10 11 ya falta poco 12 y 13 puntos bajos luego realizaremos un aumento esta serie se repite durante 3 veces y al finalizar obtienes 45 puntos bajos estos 45 puntos bajos los vas a tejer durante la vuelta número 10 y número 11 seguimos avanzando es un proyecto muy sencillo de tejer y vamos ahora por la vuelta número 11 para esta vuelta vamos a empezar ya con las disminuciones y vamos a tejer la siguiente serie vamos aquí 2 3 4 5 vamos acá con 6 y 7 puntos bajos luego vamos a realizar una disminución esta serie se va a trabajar durante 5 veces y al finalizar obtienes 40 puntos bajos inmediatamente como ya tengo aquí el avance yo voy a empezar la vuelta número 12 para la vuelta número 12 vamos a tejer la serie de 1 2 vamos aquí con 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos luego vamos a tejer la vuelta número 12 vamos a tejer la serie de 4 puntos bajos luego vamos a realizar una disminución en este caso esta serie se va a trabajar durante 4 veces y vas a obtener al finalizar 36 puntos bajos estos 36 puntos bajos los vas a tejer también durante la vuelta número 13 avanzamos avanzamos con el tejido y realizamos en la vuelta número 14 la serie de 4 puntos bajos una disminución serie que hemos trabajado durante 6 veces y al finalizar hemos obtenido un total de 30 puntos bajos esos 30 puntos bajos los hemos tejido también durante la vuelta número 15 es decir un punto bajo en cada punto estamos ahora estamos ahora en la vuelta número 16 y para esta vuelta vamos a tejer la serie de 3 puntos bajos luego vamos a realizar una disminución y esta serie vamos a repetirla durante 6 veces y al finalizar obtenemos 24 puntos bajos para la vuelta número 17 tejeremos la serie de 2 puntos bajos luego vamos a tejer una disminución y esta serie se repite durante 6 veces de tal forma que al terminar vas a tener 18 puntos bajos vamos a dejar por el momento esta pieza en este punto porque es necesario ya empezar el tejido de la carita porque porque estos ojitos de seguridad tienen que atravesar tanto la pieza de la cara como la pieza del cuerpo y para esto todavía no vamos a cerrar el tejido para que los ojitos puedan atravesar los dos colores que es lo que vamos a hacer vamos a tomar aquí el hilo en color blanco y vamos a empezar a tejer la carita vamos a empezar aquí con una base a ver vamos a empezar de nuevo se enredó por acá de 5 cadenitas estamos con el blanco tenemos 1 2 3 4 y 5 cadenitas vamos a saltar la primera cadenita y a partir de la segunda empezaremos tejiendo con puntos bajos y tenemos aquí 1 2 3 y 4 que va a pasar que la primera vuelta va a tener una base solo de 4 cadenitas vamos ahora por la vuelta número 2 para empezar la vuelta en levantamos con una cadenita giramos el tejido esa cadenita no se teje y empezamos tejiendo con una base y en el siguiente punto empezaremos realizando un aumento es decir dos puntos bajos en el mismo punto luego vamos a tejer un punto bajo en el siguiente otro punto bajo y en el último punto tejeremos un aumento quiere decir que en la fila número 2 vamos a tener 6 puntos bajos levantamos levantados levantamos una cadenita y empezamos a que la vuelta número 3 esa cadenita no se teje y empezamos tejiendo con un aumento luego voy a tejer un punto bajo luego voy a tejer dos aumentos es decir dos puntos bajos en el mismo punto aquí tengo el primer aumento y vamos ahora con el segundo aumento en el siguiente punto tejeremos un punto bajo y terminamos esta fila tejiendo un aumento quiere decir que al finalizar debemos tener 10 puntos bajos recuerda también que tú puedes adelantar retroceder el vídeo pausarlo las veces que desees para que puedas revisar el patrón dejemos una cadenita para empezar la vuelta número 4 y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos quiere decir que en la fila o vuelta número 4 vamos a tener solamente los 10 puntos bajos avanzamos el tejido miren acá me falta solo un puntito por tejer y vamos por la vuelta número 5 para la vuelta número 5 siempre empezamos con una cadenita que no se teje y empezaremos realizando una disminución para eso pasamos por los dos primeros puntos y con la última lazada cerramos y ahí tenemos la disminución luego en el siguiente puntito tejemos un punto bajo luego vamos a realizar dos disminuciones vamos aquí por la primera disminución y vamos aquí por la segunda disminución luego tejemos un punto abajo y terminamos esta fila con una disminución quiere decir que regresamos a tener seis puntos bajos vamos por la vuelta número 6 y vamos a empezar tejiendo una disminución luego vamos a tejer dos puntos bajos tengo aquí uno y dos y luego tejo una disminución y nos quedamos aquí con cuatro puntos bajos esta vendría a ser toda la pieza que es lo que vamos a hacer ahora vamos a tejer miren acá toda una vuelta con puntos bajos es decir tejeremos alrededor de toda la pieza en este puntito donde terminamos tejeremos un punto abajo y vamos tejiendo puntos bajos miren acá para dar la vuelta a toda la pieza esto nos sirve a nosotros para uniformizar el contorno cuando lleguemos aquí a las esquinas podemos tejer dos puntos bajos en el mismo punto como si fuera un aumento para poder dar el giro y se forme por ahí un pequeño una pequeña curva miren acá nuevamente llegamos a la esquina tejemos dos puntitos bajos para dar esa curva que nosotros queremos que se note de manera ligera y continuamos el tejido con puntos bajos de esta forma nuevamente llegamos aquí a la esquina dejemos aquí un aumento y revisamos nuestra piecita y nos está quedando así de esta forma qué es lo que vamos a hacer miren recuerdan que esta era la última fila esta última fila donde quedamos con cuatro puntos bajos esa última fila no la tejemos nosotros nos quedamos con nuestro tejido así solamente hemos tejido este contorno nada más que es lo que hacemos aquí una vez que ya hayamos tejido en el último punto bajo acá lo único que vamos a hacer es cortar el hilo dejamos un pedazo de hebra lo suficientemente largo para coser hacia la carita y vamos a hacer un cierre miren acá pasamos con el crochet o con una aguja paso en el hilo de atrás hacia adelante y luego me vengo aquí por el puntito de atrás hacia adelante y lo paso si se dan cuenta se forma como una cadenita como si fuera un punto más para lograr un cierre que no se note o es decir un cierre invisible si se dan cuenta se ha formado una pieza donde la parte más pequeña va a ser la que va a ir hacia la parte superior donde vamos a coser esta pieza miren vamos a coser esta pieza tomando en cuenta la vuelta número 15 nosotros aquí nos quedamos mire tenemos 2 4 6 8 10 12 14 15 entonces a esta altura voy a marcar aquí para que ustedes se den cuenta sobre esta altura tiene que estar cocida la carita hacia abajo así ve entonces aquí vamos a ubicar la carita previa a la costura tenemos que hacer dos cosas en primer lugar colocar los ojitos de seguridad que son de 5 milímetros puntos de referencia importantes ya les conté que la parte más pequeña va a ir hacia arriba la más ancha hacia abajo y es donde termina incluso el hilo ustedes van a contar miren 1 2 y 3 filas y de afuera hacia adentro también 1 2 y 3 puntos y colocan un ojito lo mismo del otro lado 1 2 y 3 1 2 y 3 y colocamos el ojito ojo solamente estamos colocando los ojos para presentarlos en la pieza todavía no coloquen los seguros vamos a hacer dos técnicas para hacer el bordado de la de la carita en este caso si hacemos tal cual el muñeco del conejito miffy iría una especie de x para formar la nariz y la boca pero yo voy a hacer otro tipo de naricita aquí como una nariz clásica de conejito donde vamos a hacer una v que es lo que vamos a hacer justo aquí equidistante a los ojitos vamos a ingresar con una aguja y con un hilo en color rosa tengo aquí pasado y nos vamos aquí hacia el otro lado se me cae la aguja así listo ahora acá se nos está formando una especie de arquito vamos a ir por el centro de donde pasamos con la agujita a esta altura y vamos a pasar por dentro de ese arco y jalamos y ahí se va a formar una v invertida miren acá y vamos a jalar el hilo hacia abajo una fila para formar una rayita pequeña justo a la mitad esta va a ser la otra manera de poder hacer las facciones al conejito pueden ustedes hacer la opción de la web invertida con la rayita o también hacer la x para formar la nariz y la boquita ahí tenemos dos opciones y ustedes son libres a elegir por la parte interna lo único que vamos a hacer es hacer un par de nuditos no jalemos muy fuerte solamente es para asegurar el hilo y cortamos una vez que nosotros cortemos vamos a presentar ya esta pieza en la base de la fila número 15 que les comenté y vamos a atravesar ya con los ojitos de seguridad a través de la pieza en color rojo al momento que nosotros atravesemos la pieza miren en color rojo ya podemos nosotros ubicar las tapitas de seguridad en la parte interna y procederemos a hacer la costura con el hilo de color blanco alrededor de toda la pieza al principio del vídeo yo les dejé un enlace de cómo hacer la costura de aplicaciones sobre amigurumis para que no se noten los invito también a ver ese vídeo entonces hacemos la costura y continuamos con el tejido para quienes consultan a qué altura en la pieza en color rojo se colocan los ojitos es entre la vuelta número 12 y número 13 y si ustedes ven aquí ya he colocado las arandelas si desean pueden cambiar esta partecita negra para que quede ya mucho más seguro los ojitos tenemos aquí ya los 18 puntos bajos que nos quedaron en la vuelta número 17 y es conveniente ya colocar todo el relleno siliconado en la pieza para dar forma al diseño que estamos tejiendo para poder tejer la última vuelta que vendría a ser la vuelta número 18 lo que vamos a hacer es vamos a realizar en este caso 9 disminuciones pasamos así por la hebra anterior de estos dos puntitos y cerramos y trabajamos así durante nueve veces los últimos puntos nos quedan de esta forma y para cerrar esta especie de círculo que nos quedó en la última vuelta con la ayuda de una aguja vamos pasando por la hebra de la parte anterior de cada uno de los puntitos una vez que tengas los nueve puntos juntos lo único que queda es jalar el hilo como van a ver a continuación y se cierra ese anillo superior y escondemos el hilo que nos queda vamos ahora a realizar el bordado de estos reflejos amarillos entre las filas número 5 a la número 7 vamos a hacer el bordado de estas aplicaciones yo tengo identificada aquí ya miren 1 2 3 4 está y aquí vendría a ser la fila número 5 me pase un puntito una fila voy a bajar por acá y vamos a hacer como si fuera una especie de de llave en este caso que mira hacia los extremos voy a contar tres filas hacia arriba tengo aquí 1 2 y 3 ingreso y voy a bajar solamente una fila y un punto hacia un costado voy a pasar miren aquí por delante del hilo y se forma una especie de arco ingreso en el mismo puntito abrazando ese arco y me voy al punto que está al costado miren acá y se va a formar la primera curva la segunda va a tener la misma forma quiere decir que bajamos aquí hacia el costado ingresamos aquí bajando solamente una fila aquí en la parte superior ingreso y se forma el otro arco y la última no va a tener tres filas va a tener solamente dos filas ingreso acá miren en vez de pasar 1 2 y 3 solamente paso 2 y realizamos el bordado entonces son como llavecitas que miran hacia los extremos con el mismo hilo voy a realizar lo mismo del otro lado nos vamos aquí hacia el otro extremo jalo aquí y repetimos el mismo procedimiento bajo tres filas aquí solamente dejamos una y repetimos lo mismo pero es como si fuera un espejo es decir que esos extremos que van apuntando hacia el lado hacia afuera aquí también apuntan hacia el lado opuesto entonces es un bordado muy sencillo de realizar para simular este llavero de año nuevo o de la suerte tipo conejito ven este es el último bloque tengo aquí ya el último bordado que es más pequeñito y luego ingreso por aquí y vamos a esconder el hilo por la parte posterior yo para esconder el hilo ustedes habrán visto en varios de mis tutoriales hago un pequeño nudito pasando aquí no importa el color para mí no interesa el color hago acá un pequeño nudito ingreso por el mismo huequito jalo y eso se esconde por dentro y cortamos la hebra con la ayuda ahora de un pequeño arito miren acá una pequeña argollita vamos a asegurar el cascabel justo en la parte inferior para que nos quede así para eso nos ayudamos con un par de alicates muchas veces estos aritos vienen así completamente cerrados y tienen una abertura en la parte superior si vienen cerrados lo único que voy a hacer es con un par de alicates lo sujeto miren acá y giro hacia adelante y hacia atrás no estoy haciendo más modificación algunos de los aritos que venden en bisuterías ya vienen así abiertos pero en este caso nosotros lo estamos abriendo para poder introducir este arito aquí entre estas dos filas de la parte inferior introducimos este arito y también pasamos aquí por la argolla que tiene el cascabel en la parte superior ahora miren acá ya he introducido yo el cascabel y lo único que vamos a hacer con este alicate que ya tienen las mosquitas planas es cerrar la abertura que hicimos al arito por eso es no es necesario que hagamos mayor modificación al momento de abrir el arito simplemente con el alicate juntamos y se cierra y una vez que esto esté completamente cerrado al mismo nivel vamos a esconder en la parte abierta del arito por dentro y ese mismo procedimiento lo vamos a repetir aquí con una unión con este arito pero uniendo las orejitas para que luego en la parte superior vaya un mosquetón o también puede ir una argolla llavero en color dorado para las orejas vamos a iniciar con un anillo mágico que tiene solamente seis puntos bajos vamos a empezar ahora la vuelta número 2 y para esta vuelta tejeremos la serie de un punto bajo y luego vamos a tejer un aumento en este caso esta serie se repite durante tres veces un punto bajo y un aumento al finalizar esta vuelta debes obtener un total de nueve puntos bajos los nueve puntos bajos vamos a avanzar el tejido y tejeremos desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 7 llegamos a la vuelta número 7 dejamos un poquito de hilo y vamos a cerrar la parte inferior de la última vuelta ojo que esta pieza no necesita ningún tipo de relleno y afrontamos los puntos para poder cerrar los y aquí tenemos formada la orejita como vamos a coser la miren vamos a coserla exactamente aquí en la parte superior las dos puntitas en el centro y lo único que hacemos es dar puntada miren acá yo siempre hago el centro y el costado para mí son los puntos referenciales para ubicar bien las orejitas y luego ya voy repasando alrededor de la hojita de la orejita tanto por la parte anterior como posterior para que esto quede muy fijo recuerden que la argollita que vamos a colocar aquí para que vaya enganchado nuestro nuestro llavero tiene que ir exactamente aquí en el centro y así es como queda el segundo diseño del conejito de año nuevo este es el primero cuál les gusta más a mí me han gustado realmente los dos espero que también les guste ustedes y tejan muchos muchos para este año 2023 nos vemos hasta un siguiente tutorial y les deseo a todos felices fiestas feliz navidad y un próspero año nuevo nos vemos y hasta pronto